Y Europa es ahora en día 10 veces más susceptible que en la década del 2000 de conocer veranos extremadamente calientes a causa del cambio climático. Investigadores del Servicio Nacional de Meteorología Británica han estimado que el calentamiento debido a la actividad humana había por lo menos duplicado el riesgo de una ola de calor de gran magnitud en Europa. Los autores se centraron en la Europa Central del Sur, esto es en Francia, Alemania e Italia, donde entre las dos décadas se considera que la temperatura media ha aumentado de 0,81 grados. Su trabajo muestra que una ola fuerte de calor tiene una probabilidad de ocurrir una vez cada cinco años en lugar de solo una vez cada 52 años como ocurría en el pasado. En cuanto a las olas de calor de la misma intensidad que la del 2003, cuando el mercurio subió en su conjunto en 2,3 grados Celsius y alrededor de 4 grados Celsius en Francia, es probable que ahora se produzca cada siglo y más precisamente cada 129 años en lugar de una vez por milenio.